¿Cómo estás Chava? Felicidades, aquí en tu día, estamos celebrando tu día, en especial, aquí estamos Carlos Castillo, tu servidor y mi amigo, aquí que... Saludos, saludos, felicidades, y que te la estás pasando super bien, aquí te voy a mandar un saludo Carlos. Chavita, ya sabes lo mejor, un abrazo, que sigas cumpliendo muchos años más, hasta luego.